Muy buenas desde experto, ¿te estás preguntando qué es lo que requieren las empresas que ofrecen sueldos de más de 100.000 euros? En el vídeo de hoy vamos a echar un vistazo a las oportunidades laborales que vemos en una weekly muy reconocida dentro del mundo del desarrollo Android, la Android Weekly. Vamos a ver las ofertas laborales que vemos que están por allí y vamos a intentar descubrir cuáles son los patrones de los requerimientos que piden este tipo de compañías para poder trabajar con ellas. Además, después entraremos en una situación un poco más cercana y nos iremos a LinkedIn para ver qué es lo que están pidiendo también las empresas que se promocionan a nivel nacional. Entraré en las ofertas que se encuentran aquí en España, pero bueno, podéis hacer el mismo ejercicio en vuestro país para ver si hay alguna diferencia. Voy a compartir pantalla y vamos a ir viendo qué es lo que nos ofrece cada una de esas oportunidades laborales. Aquí tenemos la Android Weekly, que es una newsletter semanal muy interesante. En el caso de que te dediques al desarrollo Android, puedes estar bastante al día con todo lo que te van comentando aquí. Y siempre hay una sección de trabajos. Así que vamos a echarle un vistazo a estas oportunidades laborales que suelen ser siempre de bastante alto nivel y con salarios altos. Para cuáles son el tipo de necesidades que tienen y qué es lo que nos piden. Aparte de esto, también vamos a ver alguna de una semana anterior para tener un poco más de visión. Y con esta 4 ya nos podemos hacer una idea. Si nos fijamos aquí, esta empresa que se llama Peloton nos pide ciertas cosas, pues como un alto conocimiento ya, una alta experiencia en el desarrollo de software, más de 8 años, más de 4 dedicándose a Android, incluso más de 2 o al menos 2, siendo Tech Lead o responsable de un equipo de 3 o más personas. Tener un conocimiento sólido de los principios de diseño limpio y temas como metodologías ágiles, experiencia con Git, APIs REST, con patrones de arquitectura como MBI o MVVM, experiencia con los profilers, capacidad de colaborar con personas del equipo de UX. Incluso por aquí abajo vemos temas de automatización de testing como Expreso, etc. Por tanto, vemos que así, en términos generales, están tratando temas relacionados con calidad de software, con testing, arquitecturas y de todos estos conceptos y de muchos más, es de lo que vamos a estar hablando en la semana Coders que empieza ya la semana que viene. Así que te animo a que no pierdas la oportunidad y te apuntes aquí debajo, tanto en el primer comentario como en la descripción tienes el enlace. Y vamos a estar viendo todo este tipo de conceptos, qué es lo que demandan las empresas y lo vamos a seguir viendo en los siguientes ejemplos y cómo prepararse una hoja de ruta para prepararse todo eso. Estamos viendo que aquí ya no entran tanto en el detalle de qué tipo de librerías tienes que aprender, sino que son conceptos más a alto nivel, más de diseño de software, de arquitecturas, etc. Y vamos a ver que esto se repite en prácticamente todas las oportunidades laborales. Si nos vamos a la siguiente, esta empresa Monzo está buscando también un Android Engineer y lo que buscan actualmente, aquí bueno, pues te cuentan que su aplicación prácticamente está al 100% en Coldlink, que están utilizando patrón de presentación en BBM con Coordinator, que es algo un poco específico suyo, y modularizado por features de producto. De este tema de la modularización hablamos en un vídeo anterior que te voy a dejar por aquí en las etiquetas, por si te interesa, para que vayas a echarle un vistazo. También comentan que usan RxJava, Retrofit, Imosi para las peticiones de API y Dagger para inyección de dependencias. Luego tienen una base de autor local con Room y utilizan repositorios, es decir, la típica estructura de una arquitectura clean prácticamente la están aplicando con todos estos componentes que comentan aquí. Además también hablan de que usan test de UI con Expresso, etc. Vamos, todo lo básico que solemos ver en todas las oportunidades laborales y que forman la base que vamos a ver durante la semana Coder del método que utilizo yo de aprendizaje y en el que te vas a llevar una hoja de ruta con todo esto para poder prepararte para estas oportunidades. Te comentan aquí qué necesidades tienen, si cumples los requisitos para los que aplicar y comentan aquí que si has subido una aplicación a la Play Store y te he dado sobre ella, si tienes mindset de producto, que es convertir diseños excelentes en productos bonitos y en general conocimiento de los principios de la ciencia de computadores. Aquí, por ejemplo, sí nos indican el salario que va desde las 57.000 a las 100.000 libras más stock options y otros beneficios, así que es un salario bastante alto. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues también tenemos a GoPro, que esta es un poco especial porque tiene ciertas características propias de una empresa como GoPro que se dedica más a gestión de vídeo, etc. Pero aún así podemos ver que más o menos es lo mismo. Se diseñará y se creará software en Java y Colding para una aplicación para Android y Tablet basada en Android. Aquí, bueno, lo típico de colaborar con otros equipos, el diseño visual, importantes temas de arquitectura, el diseño, para asistir a la escritura de software que funcione. Seguir las mejores prácticas cuando se implementa software, especialmente relacionada con seguridad y privacidad. Para ayudar a las revisiones de código con métodos automatizados, incluyendo test unitarios, test funcionales, de integración, un poco lo de testing que vimos anteriormente. Una parte importante de los test es que para poder testear bien necesitas una buena arquitectura. Y ese es el problema en el que fallan muchas de las personas. También tenemos un vídeo sobre eso si quieres echarle un vistazo de los problemas que habitualmente tenemos los desarrolladores para testear. Y te lo voy a dejar también por aquí en las tarjetas. Y bueno, en cuanto a lo que están buscando, el conocimiento del sistema operativo de Android, al menos tres años de experiencia profesional en Java o Colding, fuertes conocimientos de ciencia de computación, cómo estructurar datos, algoritmos, metodología de software, familiaridad con la inyección de dependencias, en particular indican DAGED, conocimientos demostrados de patrones de presentación, programación orientada a objetos, gestión de memoria, etc. Experiencia implementando test automatizados, incluyendo test unitarios, funcionales, test de integración, un poco todo lo que hemos visto que comentábamos antes. Aquí tienen algunos bonus extra por ciertas cosas muy específicas de GoPro. Pero como ves, volvemos a iterar, a repetir lo mismo. Estamos tratando temas relacionados con calidad de software, con testing, con inyección de dependencias, con arquitecturas, toda la base que necesitamos para desarrollar software de calidad. Y si nos vamos a Citizen, pues nos vamos a encontrar un poco con lo mismo. Esta es otra oportunidad laboral para esta empresa que se llama Citizen, que utilizan nuevamente Colding en Android. Aquí hablan un poco de lo que se va a hacer, participar en el equipo de Android, demostrar rigor con la calidad de código, las mejores prácticas, revisión de código y lo que buscan. Cuatro más años de experiencia como desarrollador, tener un alto nivel de Java o Colding y los frameworks de Android, estar al día con el conocimiento de las capacidades que se necesita en el sistema operativo de Android y en el ecosistema, buen conocimiento de patrones de presentación. En particular aquí hablan de MVVM, inyección de dependencias, test unitarios y RxJava o Coroutine. Nuevamente volvemos a lo mismo. Como veis, se repite el patrón en todas estas oportunidades laborales. Hemos cogido las cuatro que había en esas dos weeklies y todas se centran en lo mismo, mucho más en capacidades de alto nivel, como son conocimientos de inyección de dependencias, patrones de presentación, arquitecturas, testing y no tanto centrándonos en las librerías. ¿Qué ocurre si nos vamos a LinkedIn, por ejemplo? Pues vamos a entrar en LinkedIn, nos vamos a la sección de empleos y aquí podemos buscar, por ejemplo, Android. Esto es Android en España, pero como te digo, puedes probar un poco a irte a tu país y ver si cambian las condiciones o no. Esta primera, la verdad es que se ve un poco mal. Comenta por aquí que necesitas conocer partes del framework de Android, como son los framens, services, loaders, etc. Talento demostrado en el desarrollo de software, conocimiento de arquitecturas de software, de patrones de diseño, de desarrollo agile. La verdad es que esta es muy genérica y tampoco comenta gran cosa. Pero bueno, podemos ver aquí nuevamente el tema de los patrones, de la arquitectura, etc. Vamos a ver estas tres primeras, también para detectar cuáles son los conocimientos que nos piden. También hablan de más de cinco años de experiencia, conocimiento de las plataformas de Android. Trabajando con el framework de interfaz, con programación asíncrona, inyección de dependencias y algunos bonus extra. Nuevamente esta se queda un poco por encima y tampoco comenta gran cosa. Esta me la voy a saltar porque tampoco da ningún detalle sobre lo que realmente se necesita conocer. Aquí sí que encontramos ya más detalles, por ejemplo, aquí en este particular necesitan un buen nivel de inglés, conocimientos en habilidades de diseño de programación orientada a objetos, conocimientos también del Android CDK y de las herramientas de desarrollo modernas y temas de test automatizados. Se desea también nivel de Kotlin, fanatismo por Clean Code, entendimiento del desarrollo Agile, Git y algunas cosas de esto. Esto parece para un nivel de bastante iniciación, pero sí que ya en temas deseables se empiezan a hablar de temas como Clean Code, también teníamos temas de testing por aquí. Así que bueno, una vez más volvemos a lo mismo. Vamos aquí a ver en Bumble qué es lo que están demandando actualmente. Aquí nuevamente tampoco tenemos demasiado detalle. Habla un poco del tema de conocimientos de Android y de Kotlin, de las capacidades de los APIs de Android, de patrones de diseño y programación orientada a objetos. Pero bueno, esto como te fijas, si te fijas es un poco general. Tampoco nos especifica realmente qué necesitamos saber. Aquí sí, bueno, tema de algoritmos, estructura de datos, concurrencia, hilos y lenguajes de programación. Aquí sí que nos especifica que sobre ti, que necesitas amar escribir código limpio, código reusable y tener pasión por el desarrollo mobile. Pero si te fijas, es una descripción bastante genérica que no nos aporta mucho. Esta es la misma que hemos visto antes, solo que un poco mejor ordenada, pero no la vamos a volver a mirar porque ya la hemos leído. Y por ir terminando podemos ver aquí esta de Santander. Tener en cuenta que muchas de estas ofertas tampoco las hacen desarrolladores, entonces la gente que las hace tampoco entra muy al detalle. Tienes que acabar entrando en el proceso de selección para saber realmente lo que necesitan. Aquí nos comentan que al menos 5 años de experiencia, prolongada experiencia con Java, experiencia con Android y CDK, experiencia con integraciones, conocimiento de patrones de diseño, conocimiento avanzado de optimización del rendimiento, experiencia trabajando en equipos de diseño. Tampoco dice nada que nos ayude a entender qué es lo que realmente necesitan esta oportunidad laboral. Aquí tenemos otra que sí que nos da un poco más de detalle, por ejemplo, que se va a escapar de desarrollar y testear sus apps, ya sean en nativo o en cross platform, que prestes atención a la calidad de software e integrar los estándares de seguridad comunes, a tomar decisiones de arquitectura y participar en las discusiones. Es decir, que aquí se tienen en cuenta cosas como conocimientos de arquitectura, de testing, etc. Y aquí ya vemos un poco más a lo que estamos habituados, conocimientos en Java Colding, integración continua, Git, esto es lo típico. Luego, modularización de aplicaciones, patrones de diseño software y patrones de arquitectura como MVP, MVDN, Viper es un poco más de iOS que de Android, pero bueno, este tipo de arquitecturas o más bien patrones de presentación. Testing tanto unitario como de UI, metodología Agile. Bueno, vemos que aquí sí que se centran un poco más en la calidad de software. Y por último, vamos a ver esta de Plexus, donde requieren al menos dos años de experiencia trabajando con Android, Colding, MVDN, con rutinas, principios solid. Es decir, un poquito de arquitecturas, de calidad de software, etc. Así como puedes ver, son muchas las coincidencias entre todas las oportunidades laborales que vamos viendo. Y como norma general, podríamos sacar la conclusión de que no se centran tanto en las herramientas específicas, sino en que tengamos conocimientos de lo que viene siendo el diseño de software, las arquitecturas, testing, inyección de dependencias. Todos estos conocimientos que nos van a hacer escribir software de calidad, software mantenible, que pueda seguir evolucionando en el futuro. Y todo esto es de lo que vamos a estar hablando la semana que viene en la Semana Coldest. Así que te recomiendo que no te lo pierdas, que te apuntes en la descripción, en el primer comentario, porque te voy a dar la hoja de ruta que necesitas para prepararte para estas oportunidades laborales. Aquí además veremos más ejemplos, veremos cómo romper muchos de los bloqueos mentales que tenemos preestablecidos y te dará ese empujón profesional que necesitas. Así que te veo dentro de la Semana Coldest. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale a la campanita, dale al like y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo!